Seguimos en Agenda Pública y ahora es el turno del Mundial de Fútbol, que como todo hecho cultural y social muy importante, impacta en cada ámbito de la sociedad, entre ellos la educación. Desde hace algunos meses y a partir del manual que desde el Ministerio de Educación de la Nación se distribuyó en las escuelas, se viene discutiendo sobre la importancia y las posibles consecuencias de incluir el Mundial en las aulas. Vemos la nota realizada por Ana Paradiso. Bueno, se decidió trabajar el Mundial en función de los medios de comunicación y es un material que editó la Nación y que estuvo llegando a todas las jurisdicciones, a todas las provincias. En este caso a Santa Fe llegaron 2.000 ejemplares que fueron repartidos en todas las escuelas primarias. Sí, el material está preparado o está pensado para todos los niveles de la enseñanza. Está después en cada uno de los docentes que lo retrabajen o lo trabajen en función de cada uno de los niveles. Mira, generalmente el trabajo tiene que ser previo y posterior a la observación de los partidos, particularmente deportivamente en nuestra sociedad es el deporte más instalado y el que nos identifica. Por lo tanto, muchos están de acuerdo en que esto se haga porque es la primera vez que tanto Ministerio de Nación como de la provincia, blanquea una situación que de por sí en las escuelas se da. O sea, siempre las escuelas miraron los partidos de Argentina dentro de las escuelas o generaron el espacio de trabajo en función de esos partidos. Me parece muy bien porque los contenidos sociales actuales deben relacionarse cotidianamente con los temas curriculares. Y lo del Mundial es un buen estímulo, a los chicos les interesa y resulta apropiado. Sí, ya arrancamos porque casualmente de séptimo grado vemos geografía mundial, por lo tanto empezamos a ver, a ubicar el continente y luego vamos a conectar estas actividades con las que vamos a realizar en la sala de informática. Vamos a trabajar con un buscador para ubicar las ciudades donde se van a realizar los partidos. También hay otras páginas de internet que nos permiten obtener información sobre cuáles son los países que intervienen, en las banderas, los idiomas, en qué situación económica, cómo están viviendo en cada uno de esos países. Me parece muy bien porque sería, qué sé yo, el horario del partido, una vez que terminen continúan con la clase, en cambio si quedan en la casa pierden directamente todo el día. A pocas horas de comienzo el Mundial de Fútbol, las escuelas se están preparando para recibirlo en sus aulas. La idea que proponen es integrar el Mundial con contenidos de las materias obligatorias. El tiempo dirá si los alumnos se entusiasman con la propuesta o el Mundial de Fútbol es un momento para ver solamente un partido. El artista Edgardo Donoso inauguró una muestra en rectorado de la UNR que presenta obras realizadas a partir de una particular técnica que utiliza como soporte el papel. En principio es una propuesta que intenta enlazar sentidos. En el fondo, si bien el arte contemporáneo ha trabajado mucho con la ausencia de sentido, en este caso si la obra parece críptica es sencillamente porque tiene mucho para decir y entonces están como trabados los sentidos. Pero uno puede ir desenredando, digamos, como el hilo de Ariadna para entrar y salir de la obra. De hecho tiene como planos, niveles, de hecho ha sido pensado durante un tiempo prolongado también. El modo de trabajarlo inicialmente es quitándole capas de papel a un papel de algodón bueno y cada vez que lo debilitamos la luz puede atravesarlo mejor. Y con esta sola propuesta, digamos, de claroscuro uno puede empezar a generar imágenes. Siempre que he hecho trabajos en diseño me preocupaba tanto el resultado final como los pasos que llevaba a cabo para completarlo. Por ejemplo, me preocupaba cómo iba a quedar una tipografía, pero también me preocupaba cómo llevar a cabo, por ejemplo, el corte del papel para que eso quede perfecto. Y esa técnica de poder elidir el papel, de hacerle cortes finos, digamos, y levantar capas sutiles fue un poco de la que me aproveché para poder trasladarlo al campo también de una gráfica mayor y en este caso ya, digamos, de una obra. En este caso está trabajado específicamente desde la vida de San Agustín, que fue en realidad un pensador, además de un religioso, que planteó temas semióticos ya en el 300, 350. O sea que había en efecto, digamos, una clara visión sobre lo que conocemos como el hombre moderno. San Agustín reflexionó sobre cuestiones teóricas que hoy desde el pragmatismo se están relaborando también. El complejo cultural Puerto de la Música, que según sus impulsores tendrá museos, sala de exposiciones, auditorios y una escuela para futuros músicos, no termina de lograr consenso y la polémica que generó parece que va a seguir haciendo ruido por un largo tiempo más. Segunda parte del informe en Agenda Pública. El Paraná y la gran cantidad de artistas que surgieron de este suelo son una marca registrada de los rosarinos. De ahí que surgiera la idea de unir al puerto y a la música en una obra arquitectónica que deslumbrara a propios y a extraños. Todo el mundo se pregunta por qué de Rosario salieron tantos grandes artistas plásticos, tantos escritores, tantos poetas, tantos músicos. No es casual. Yo creo que la enorme inmigración italiana trajo la gran creatividad que tiene esta ciudad. Yo creo que todo lo que ayude a desarrollar ese potencial que es una realidad que tiene esta ciudad en lo que es el arte, yo creo que hay que apoyar y que realmente creo que va a permitir a que esta ciudad sea mejor todavía, más que la ciudad y la región. Una vez que podamos completar las obras que necesita la gente y que en Rosario tengamos todos ciudadanos de primera, no que haya ciudadanos de primera y de segunda, creo que después sí. Todas las alternativas de obras públicas que le den a la ciudad, el impacto que tiene que tener a nivel de la región y a nivel del país, estamos de acuerdo en todo. Lo que digo es primero lo prioritario y lo prioritario es resolver que todos estemos en igualdad de condiciones en la ciudad de Rosario. El prestigioso arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, que está a punto de cumplir 103 años de edad, fue quien diseñó este multiespacio que bien podría dividirse en dos partes. Un teatro techado con capacidad para 2.500 personas y una explanada que podría elevar esa cifra a 25.000. La pregunta es si podrá realmente ser disfrutado por todos o será solo para unos pocos. Esto es un lugar para recitales, nada más. Esto no implica que esto va a ser un conjunto o una propuesta alternativa, progresista respecto a la cultura. Esto va a ser un playón que van a poder gozar, por supuesto, muchos ciudadanos cuando venga un recital en vivo, como se hace hoy en el Parque de la Bandera, digamos, como hay otros lugares en la ciudad de Rosario donde se hace. Esto no implica más nada que eso, porque el recinto que después se arma, lo construido, lo que tiene techo, digamos, va a ser un receptáculo para 2.500 personas que van a tener que tener una buena cantidad de dinero en sus bolsillos para poder sostener lo que va a ser una entrada para ver una filarmónica, digamos. Eso sin duda tiene que ver con la cultura, pero tiene que ver con una cultura bastante reducida. Esto tiene que ver con una decisión política también, de política cultural, que es democratizar la cultura. O sea, que usted tiene ahí dos decisiones. Primera, que la cultura no es un gasto, sino una inversión. Y usted tiene otra decisión, que es la política que se lleva adelante, la política cultural, que para quienes pensamos que hay que tratar de permitir y facilitar el acceso a la cultura a la mayor cantidad de personas. El presupuesto destinado a la construcción del puerto de la música rondaría los 40 millones de dólares. Sin embargo, los opositores aseguran que esa suma es varias veces mayor y que debería ser destinada para satisfacer otras urgencias. 100 millones de dólares es una cifra que alcanzaría para terminar todo el sistema de cloaca en la ciudad de Rosario. 100 millones de dólares es mucho más de lo que se necesita para terminar el Aliviador 3, que para que la teleaudiencia entienda, el Aliviador 3 es una obra que se está haciendo necesaria para que no se inunden más los barrios Nuevo Alberdi y el barrio Empalme Graneros. Este 100 millones de dólares resolvería casi estructuralmente el transporte público en la ciudad de Rosario. La idea de las autoridades era que la inauguración del puerto de la música coincidiera con los 200 años de la patria, pero quizá haya que esperar hasta el Bicentenario de la Independencia, allá por 2016. Hasta entonces, la polémica seguirá subiendo de tono y los cruces de opiniones seguirán enturbiando las aguas del Paraná. Me parece que Vinen lo que quiere lograr y a donde apunta es a llevar adelante una obra que lo represente a él, que represente su gobierno, no que represente la demanda y la necesidad de los rosarinos. Recordá que para ampliar la información de la UNR podés visitar nuestro sitio web www.unr.edu.ar Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la semana que viene en Agenda Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!